Hola amigos, soy yo su amigo OneMore1988. Este video es para responder una pregunta de una persona sobre el valor de una moneda de un real de México. Me preguntó tres fechas diferentes. Viene siendo la de 1844 con la letra GCMP de la casa de Guadalupe y Calvo que vienen siendo las dos primeras. El precio es en condición Fine de 40 hasta alcanzar un precio de 300. Por lo regular del 1844 al 1851 todas esas monedas por la misma condición y las mismas marcas de casa de la moneda tienen el precio similar. No se si alcancen a ver que todos los precios aparecen similares. Todos son similares. Entonces lo que pasa es que como pueden ver no tiene la cantidad que se fabricó porque realmente no se sabe pero le ponen precios basados en la información que ellos tienen. Entonces pues ya saben si alguna persona quiere saber los precios de alguna de sus monedas nada más hágamelo saber por favor y con mucho gusto los ayudaré. Y por favor dejen sus comentarios y suscribanse y espero que les sigan gustando mis videos.